Increíble, pero es cierto. ¿Tú sabes lo que hicieron a un joven? Le metieron 3 mil pesos en multa. Fíjense, 3 mil pesos en multa. Porque publicó una foto que es real de la historia. De Fidel en Estados Unidos cuando le estaban dando dinero para hacer la revolución. Dice un agente de la seguridad del Estado en Cuba que eso es mentira, que eso es un montaje. Dice ahora que lo que Fidel hizo para hacer la revolución esa, la tiranía esa. Allá en Estados Unidos. Recibía el dinero que todo el mundo sabe, que la historia, que eso es verdad, que ellos mismos lo contaron. Ahora dice la seguridad del Estado que eso es mentira. O sea que también para ellos es mentira. De que Martí fundó el partido revolucionario cubano en Estados Unidos. Y que también han sido siempre los cubanos que están en Estados Unidos los que siempre nos han dado la mano en todas las gestas de nuestras luchas. Porque siempre han sido los patriotas los que nos han dado la mano los que están en Estados Unidos. A través de toda la historia, hoy es de la guerra de la independencia. Nos están dando la mano los cubanos que viven en Estados Unidos que crearon una tabaquería por allá por Tampa. Para mandar la tabaquería famosa en Tampa. Que yo quisiera ir a un día que es famosísima. Que es donde Martí fundó el partido revolucionario cubano. Fíjense. Por eso es malo el desconocimiento. El desconocimiento es malo. Porque te condena la ignorancia. Fíjate que lo que es real ya para ellos es mentira. Ya fíjate la manipulación. Es un montaje. Te dije ayer, no se salgan con una nueva. La siguen cagando todavía. Todos los días ustedes se quieren inventar. Ven acá. Y ahora ven acá. Porque sí, porque ahora han cogido San Isidro como el barrio donde ellos. Oye, el carepiña ese se metió un pedacito. Está donde quiera. Ese no tiene tiempo de atender a su mujer. En qué tiempo atiende a su familia. Las mismas caras. Las mismas caras. Tú ves carepiña bailando una rumba. Tú ves carepiña se metió un pedacito. Tú ves carepiña metió en San Isidro. Tú ves carepiña, por ejemplo. ¿Cómo qué? La Habana. Primer capital en el mundo vacunada contra la COVID. No se andan hipócritas. Mentirosos. Están haciendo su política en San Isidro. Tienen al barrio San Isidro estresado. Estresado. Claro, como el cántaro lo tienen preso. Y a Mike también. Y tienen a todos los muchachos por ahí expandidos por el mundo. Dispersados. Y encerrados en su casa. Se están luciendo. Queriendo convencer a la gente a base de muelas. ¿Tú sabes las últimas que se salieron? Que en Cuba hay una mina de plata y oro que puede producir no sé cuántas toneladas de oro. No sé qué. Y de plata no sé qué. Eso es para que la gente crean que hay riqueza. Si en Cuba hay un pueblo fantasma. Que duerme en la gente arriba de la riqueza natural que le pertenece. Porque tienen la propiedad del terreno. Ustedes no dejan ni explotarlo. Porque en Cuba hay un pueblo que ellos lo tienen destruido. Y parado industrialmente sin desarrollo de nada. Porque bajo su subsuelo hay oro. En la capa de su suelo petróleo. No pueden moverlo. Porque ellos tienen eso congelado como todo. Entonces no estaban la gente anoche. Hasta tarde. Fajado en una cola. Por el pollo. De Santiago de Cuba. Me mandaron un mensaje de voz. Oye, Aritel, hijo mío. En septiembre no vino pollo. ¿Oíste? Y en octubre tampoco había llegado. Así que nos pasamos para poder comer pollo. Desde agosto que comimos pollo. No habíamos comido más pollo. Fue así. Porque en septiembre no vino pollo. Y ahora nos dieron un pedacito. Para entonces al final de noviembre. Darnos el loto que nos deben. Ya. Ari, mijo. Parece. Talmente parece que tú estás aquí en Cuba. Porque tú te la sabes toda. Mijo, yo hoy me mando el mensaje de voz. Tú estás claro. Es que ustedes están jugando. ¿Eh? ¿Ustedes vieron lo que dijo Laje? A mis 70 años aún así yo sigo defendiendo con la revolución. Sigo firme con la revolución. ¿Con qué revolución tú estás, Laje? Claro que fueron a esta parte del closet. Te dije que no tengo nada contra tuya. Porque tú eres una víctima más de ese régimen. Aunque tú la cagaste. La has cagado bastante. Pero cuando tuviste el poder, bastante daño que hiciste. Porque hay una persona que vendía pizza en vedado. Y le cogiste y le hiciste la vida de un yogur. Le hicieron la vida de un yogur. Como a todos. Porque hay bastantes personas que ustedes le han hecho daño. Pero ahora que también te vas a apretar para eso. Ya te fueron a buscar. Ven para que hable. Sí, porque él pensó que yo no iba a oír el discurso. Yo te puedo poner una toalla fría arriba, mi brother. Pero también al mismo tiempo te puedo echar agua caliente. Con esa misma toalla fría. Arriba. Porque tú piensas que yo no tengo poder de interpretación de tus palabras. O de las palabras que ustedes puedan darle al pueblo cubano. Para mantenerlo entretenido. Y echarle dormidera. Ahora no fueron a buscar a la gente. O no, ahorita van a buscar a todos. Te les dije que ellos van a usar a todos los perdidos. Ahora. Para reafirmar la revolución esa. Y que deshacer lo que ellos son buenos. Porque no tienen argumentos. Tan falta de argumentos. Y tan falta de todo. Ahora ellos van a rebuscar en el closet el olvido. A todos los que han dejado votado. Para que salga a defender el sistema ese. Dictatorial. Le van a dar carros. Le van a dar pantallas. Le van a dar todo. Se lo van a poner en la mano. Fíjate que coincidencia. Que el AGS. En sus 70 cumpleaños. Fue el que vino a hablar. ¿Cómo no habló antes? Ahora. Porque le sirve a Canela. Al partido comunista. Búscala. Ahorita sacan a Robertico Robayna. De su taller de pintura. Que el cubano también confiaba. En Robertico Robayna. Y veía a Robertico Robayna. Como el mejor canciller de Cuba. Y los cubanos querían. Cuando yo era muchacho en los 90. Todos los jóvenes pensábamos. Que Robertico Robayna. Iba a ser el presidente de Cuba. Nosotros creímos eso. De verdad. Lo que nosotros. Muchos nosotros pensábamos. Que eran personas buenas. De buen corazón. Nada de eso. Todos defienden. El mismo interés. Lo que le puede entrar en el bolsillo. El interés monetario. Lo que me pueda caer para mí. ¿Eh? Eso es lo que defienden ustedes. Lo que pueda caer. Si es momento mío. Voy a resolver. Cuba. ¿Eh? Es una nación. Plural. No singular. Una nación plural. Llena. De personas que piensan diferente. ¿Cuál es el problema? Con la manera de pensar de las personas. La gente no quiere. No quiere. Se cansó. Que no es justo. Que estemos. Amanecía hasta tarde en la noche. En una cola. Para un. Para un pedacito de pollo. Señores. Un cachito de pollo. De tamaño. El cigarro este que tengo en la mano. Así hacer. Mira como estoy. Que estoy. Así. Así. Y lo más ancho. Que puede hacer. Lo más grueso. Que puede hacer la cota de pollo. Es del grosor del vaso este. De la dimensión del vaso este. Porque eso es lo que llega. Porque ellos después que lo compran. Lo clasifican. El que va para usted. El que va para la población. El que va para ellos. Para ti que es lo que llega. El retrógeno y picoteado. Un cachito. No. Y estamos bien. No. No. No somos. Nosotros le garantizamos a nuestro pueblo. 19 productos alimentarios. De. De. Fíjate. De 1700 productos alimentarios que existen en el mundo y más. Vamos a decir 1700 por lo que yo conozco. Para no mencionar el nombre. Porque hay muchos productos alimentarios. Ellos nada más que. Dan 19. Yo no quiero que tú me dan nada. Yo quiero comprármelo. No quiero que tú me den a mí. Para que no me saquenme en cara nada. Ni me tiren cara. Porque yo. A mí tú me dan una cosa. Y después me tiran la cara. Para que yo quiero que tú me sigas dando a mí algo. A mí no me den nada. Déjamelo comprármelo. Déjamelo luchármelo. Con mi sacrificio. Con el sudor de mi frente. Y en la tienda. Y comprármelo la cantidad que me dé la gana. Esos no son problemas tuyos. Tú no tienes que estar pendiente de eso. Cuando tú un gobierno. ¿Cierto? Porque hay que hablar con las mismas palabras que hablan ellos. Cuando tú oíste un gobierno pendiente. ¿A qué como un ciudadano? No. En ningún lugar del mundo. Eso nada más que se ve en Cuba. Porque los gobiernos están para estar pendientes. De la economía. Del desarrollo. De la libertad de sus ciudadanos y sus derechos. Pero desgraciadamente todos políticos de ahora. Quieren controlar. Aprendieron de lo de Cuba. Quieren controlar. Hasta que tú te comes. Y te tiran en cara la cantidad de comida que te dan. Dice el payaso ese. Carefoca. La cortuga del camino de los junglares. Es el Bruno Parrilla ese. De que hay que eliminar el hambre en el mundo. No. Preocúpate de eliminar el hambre que hay en Cuba. Carajo. Siempre como siempre. Mirando para afuera. Porque adentro de Cuba no hay problema. ¡Gracias!